Gracias. La dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía en esta ciudad de Santiago informó que apresó a Jairo José Fabián Peralta, conocido como Jairo, de la zona sur de esta ciudad de Santiago, considerado como el supuesto capo, sicario, más peligroso de esta ciudad de Santiago. Según Lorenzo Morillo, vocero de la policía en esta zona, al imputado se le acusa de varios hechos de muertes. Y la representación de ese agente de policía que ejecutó la orden emanada por los superiores es la mejor demostración que el mensaje le está llegando a los subalternos cuando se trata de perseguir el crimen. También señaló que de la presunta banda otros tres se encuentran prófugos. Él es el gatillero de Darío Aquilino Sosa Damián, alias El Tío, y Ochichi El Cojo, quienes en compañía de Ángel Pascual García Vázquez, alias Capucha, Eduardo Osvaldo Rodríguez Patiño, alias El Gallero, Carlos Herrera y un tal Senacheri, son originados esta muerte por la disputa y el control de puntos de droga. El supuesto sicario fue apresado por un agente de la policía que se transportaba en un autobús que se dirigía hacia La Vega. Paso contigo.